Le pidieron matrimonio a Shari Seed. Shari Seed tuvo en su vida momentos muy difíciles porque su esposo anterior le quitaron la vida de una manera horrible, no sé si se acuerden, falleció en los brazos de Shari Seed. Y ahora encontró el amor, entonces está muy contenta. Le hizo una, es que estaba buscando el nombre, Pedro Canavati, le hizo una fiesta muy bonita con unos letreros que decían marry me y luego bengalas y fuegos artificiales. Y pues por supuesto Shari Seed dijo que sí, ya lleva tiempo con Pedro y estaba toda su familia, su hija, su mamá. Entonces fue un momento realmente feliz. Te deseo lo mejor en este matrimonio, mi querida Shari Seed. Calima rompe el silencio ya para que no haya especulaciones. No corrió, no huyó, caminó, se detuvo en un lugar y habló con la prensa. Él está seguro de lo que dice, está seguro de ser inocente. Ha dado la cara frente a las autoridades. Seguirá el proceso si es que lo hay. Y pide que no ofendan ni ataquen a Melissa Galindo sin decir el nombre y también reitera que es bueno que las mujeres alcen la voz. Pero también es importante que no se especule y no se le dé por culpable a Calimba si todavía no hay un juicio de por medio. Entonces hay que respetar la presunción de inocencia y también hay que respetar lo que dice una víctima. Calimba muy tranquilo y muy sereno. Creo que está dando un ejemplo de tranquilidad y sobre todo al parecer, ¿no? Cuando tienes la conciencia tranquila y no temes a que salga a la luz nada. Lucila Mariscal, pues dice que ella, pues lo mejor de su vida fue convertirse en mamá. Pero también perdió a uno de sus hijos y eso la marcó para siempre. Entonces imagínense toda la felicidad del mundo con tus hijos y si algo les pasa, ahí se acaba esta alegría. Hay más, pero hasta ahí les cuento.